Creo que sí es la historia familiar la que influyó más, porque mis padres, como digo, eran literatos, pero vivían en un ambiente de artistas en México, de artistas plásticos, muchos de ellos. Claro que también en el mundo de la literatura, tenían todos los escritores importantes del momento, de los años 50, 60 y 70, ellos vivieron 30 años en México, pues eran amigos de mis papás, venían a la casa, se frecuentaban de distintas maneras. Pero además de los literatos, estaban todos los pintores, muchísimos pintores del momento, eran amigos de ellos y la casa estaba llena de cuadros de los amigos, fundamentalmente de los amigos. Y creo que esa cultura visual con la que convives año tras año tiene algo que ver. El gusto personal también, porque me podía haber gustado, como digo, me podía haber gustado la poesía. Y por mucho que me guste, soy incapaz de escribir un verso. Entonces, de lo que tienes a la mano eliges. Y entonces, o pude haber elegido el cine y no lo elegí. Entonces, pero sí, la cuestión visual me viene mucho del ambiente familiar. Lo primero que supe es que no me iba a dedicar a nada científico, ciencias exactas o ciencias naturales, nada. Finalmente, yo venía de una familia de literatos. Entonces, era lo que dominaba en mi entorno. Entonces, ya la inclinación era hacia las humanidades, básicamente. Pero no... Se decidió, como poco antes de entrar a la universidad, un poco por azar. Esas cosas de decir, por eliminación. No, digamos, esto no, esto no, esto no, quedó la filosofía, que era lo que me interesaba más. Pero dentro de eso, cómo se va definiendo a qué me dedicaba, tampoco es un flashazo. Fue poco a poco. Nuevamente, yo cuando hice estudios de doctorado ya en Francia, me iba a aterrizar los estudios en la literatura. Porque, por casualidad, el profesor que tenía era un sociólogo de la literatura. Entonces, se me inclinaba un poco forzadamente hacia la literatura. Que no era forzado en mí porque yo había estado inmersa en la literatura toda la vida. Pero, no. Pues, al regresar a México y pensándolo bien, dije, a mí lo que me gusta son las artes visuales para estudiar, no la literatura. La literatura la leo, pero no la estudio. Entonces, así fue como aterricé en las artes visuales, ¿no? Como lento proceso. Y luego, dentro de las artes visuales, el arte popular, yo creo que tiene que ver con la familia. Una familia de extranjeros en México, fascinados por el arte popular. O sea, mi casa estaba, como la mía, llena de objetos de arte popular. Digo, de artesanías. Porque mis papás no tenían dinero, entonces, realmente arte popular no tenían. Pero, y siempre me gustó. Como estudiante en la UNAM, o sea, no había nada, nada de feminismo. Nada de género, nada de mujeres, nada de nada. Yo vivía inmersa en un mundo 100% androcéntrico, 100%. En el pensamiento, en los colegas, en los profesores. Tuve una profesora, Ida Rodríguez Prampolini, una. Todo lo demás eran hombres que me marcaron, que los seguí. Yo fui discípula de Eli de Gortari, por ejemplo, a quien quise muchísimo y lo seguí por mucho tiempo. Pero era un mundo masculino. Entonces, salir de ahí, eso fue el primer choque. O sea, salir de ahí intelectualmente y voltear a ver lo que yo había estudiado y darme cuenta de que era, de que dónde estaban las mujeres. Yo nunca las había visto. No tenía ni idea. Entonces, fue una revisión que dura hasta hoy en día. O sea, cuando pienso en cómo estudiaba yo la ética y cómo estudiaba nuevamente, como mencioné Aristóteles y demás, y verlo hoy en día, bueno, es... Sin embargo, al entrar en museos, enseguida, dentro mismo de la UNAM, el museo estaba dirigido por Helen Escobedo cuando yo trabajé. Yo trabajaba con ella. Eso era fantástico, porque además es fantástico como modelos. Era la directora del museo, era una mujer, una artista. Entonces, eso te va haciendo su camino de que las cosas sí pueden ser de otra manera y que no es nada más esa escuelita de hombres. Eso es difícil. Claro que entrar a la UAM tampoco era distinto. También era un mundo de hombres. Entonces, irte haciendo el espacio dentro de la UAM tomó su tiempo. Y nuevamente, si en la UNAM, en el museo, estaba yo con Helen Escobedo, similar fue en el Museo de Arte Moderno, porque la revista Artes Visuales estaba dirigida por una mujer, Carla Stelbeck. Nuevamente, mujeres muy fuertes, muy creativas, muy excepcionales, ambas, que te forman. Es todo un proceso muy formativo. Yo era joven, estaba en mis veintes. Entonces, eso fue fundamental. Esas cuestiones fueron fundamentales para el futuro. Yo hubiera querido continuar trabajando. Yo hubiera podido seguir trabajando en museos o galerías toda mi vida. O sea, es un trabajo que me gusta muchísimo. Pero las condiciones, nuevamente, son muy difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Y elegí, no es que no hubiera, supongo que si me empeño, lo hubiera podido lograr, no lo sé, ¿no? Pero se me hizo una vida más amable para mí entrar en la academia. Y creo no haberme equivocado. La otra es, son mundos muy difíciles. Y dependiendo de los vientos de la administración y de los cambios en las direcciones, aún si yo hubiera hecho, digamos, una carrera y hubiera llegado a un nivel de dirección de eso, y luego, ¿qué? O sea, estás X periodo dirigiendo un museo y luego para donde, no sé, no, no, no. No me veo, no me veo necesariamente ahí. No me veo, no me veo necesariamente ahí. No me veo, no me veo necesariamente ahí.